A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Sí, es duro, ¿no? Arrancar, ya el partido pasado también arrancamos detrás perdiendo, pero bueno, hay que sobreponerse, el fútbol, ¿no? No está ajeno uno de repente a empezar perdiendo, como nos tocó estos dos partidos. Hoy tratamos, por lo menos por momentos intentamos dar la vuelta, no se nos dio. Y nada, simplemente seguir. Creo que hoy nos vamos un poco más conformes, porque fuimos un poco más parecidos al equipo que queríamos en la pretemporada, por momentos, sobre todo hasta que estábamos con 10 hombres, y de repente se dejó otra imagen. Lamentablemente, como te decía, se vuelve a perder puntos que no era lo que queríamos. Juan Manuel, los dirigentes de Peñarol están bastante molestos por el tema de las expulsiones. No sé cómo la vieron ustedes dentro de la cancha. De repente la de Damian, el último hombre, la que se discute más de repente es la de Marcelo, que a mi manera de ver le pasa por abajo, el jugador salta, grita, pero bueno, sabemos que esa interpretación del árbitro, yo creo que lo condiciona un poco el grito de repente del jugador, pero bueno, se dio así y así tuvimos que salir a la montaña. Dios quiera que sí, que podamos volver a ese volumen de juego que de repente mostramos por momentos. Hoy los jugadores somos otros, ¿no? Por distintas circunstancias, el once inicial que se manejó casi durante toda la pretemporada no está. Entonces hay que adaptarse a los jugadores que les toca estar en su momento y tratar de aprovechar lo mejor de cada uno. Yo creo que la idea va a pasar por eso, ¿no? Por volver a agarrar confianza y agarrar funcionamiento de equipo que por momento lo habíamos logrado y no se vio en estos dos partidos. Juan, ¿sentías que hoy lo ganaban el partido a pesar de que tenían dos hombres menos, sobre todo en los últimos cinco o diez minutos? Sí, con todo el respeto, no obviamente del rival. Ya cuando terminó el primer tiempo yo sentí que lo podíamos ganar. Lo sentimos todos, nos fuimos convencidos de la cancha que el partido lo íbamos a ganar, que pasábamos un poco por tener atención, por la entrega, por correr por el compañero, porque éramos menos y después tratar de aprovechar. De repente falta un poquito más de aire ahí a la hora de finir o en alguna pelota parada, pero nosotros estábamos convencidos que lo íbamos a ganar. No se nos dio, tampoco lo perdimos, el resultado vamos a ver a poco para nosotros.